Bueno mi gente, estoy por acá, ya parqué la moto, ahora vine aquí a caminar a conocer Venecia. Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, gracias por suscribirte, gracias a todas estas personas que han creído en este proyecto y me han apoyado. Sé que he estado un poco perdido, pero nada, aquí estoy y tengo mucho contenido, ya está listo, grabado, para compartírselos a ustedes. Hoy aprovechando este espectacular día, vamos a ir a conocer un pueblo situado en el sur de Antioquia, un pueblo de mucho valor cultural, de mucho valor histórico para Colombia. Bueno señores, aquí ya vamos en la ruta que nos va a llevar hacia Venecia, que casualmente se llama Venecia como la Venecia de Italia, y es porque en este municipio antes existían lagunas o era una laguna. La ruta hacia Venecia, digamos que estará un 90% bien, es como las vías de antes, es full angosta, así que tiene que tener cuidado para evitar y prevenir accidentes. Como muchas de las rutas del departamento de Antioquia, te vas a encontrar unos paisajes espectaculares, precisos y propios para que te saques tremendas fotos. Casualmente, entrando a Venecia, nos encontramos con este pequeño trancón debido a que en ese momento estaba pasando una caminata o una carrera al estilo de The Color Room. No sé si recuerdan esta carrera donde las personas se divertían tirándose en polvos de colores. Bueno, mi gente, estoy por acá, ya parqué la moto, ahora vine aquí a caminar a conocer Venecia. Oye, que casualmente está de fiesta, ¿no? Se vio muy bacano ese tema de la caminata, así a estilo The Color Room, la gente se tiraba como polvos de colores, muy bacano. Vean lo que les dije, la carrera. Ahora esta gente se va de party. Listo, vamos a buscar donde almorzar porque la cuestión es de hambre. Listo, después del almuerzo me encontré por acá en esta plaza que, por lo que leí, está hecha en honor a los fundadores del pueblo. Leí que los fundadores del 1909. Vean, paro la nevera. Va creciendo mi colección. Debo contarte que el municipio de Venecia tiene una alta proyección turística debido a la riqueza natural por la cual está rodeada. Una de esas es el famoso Cerro Tusa o Montaña Sagrada, que en esta oportunidad no haré mucho énfasis porque lo voy a hacer en un video exclusivo para Cerro Tusa. Prácticamente a una cuadra de la plaza principal está el museo de Cerro Tusa. No puedes faltar a este lugar si vas a Venecia. La entrada es totalmente gratis y lo que vas a aprender es invaluable. Finalmente me acerqué a este lugar para mostrarle un poco de la montaña Tusa, es la que se va al fondo. Como dato curioso, es la pirámide natural más alta del mundo. Bueno amigos, me despido. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete, compártelo. Nos vemos hasta en un próximo video.